Buen día, señores. Acompáñenme, por favor. Les informo. En unos minutos nos espere el señor presidente. ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto en la concha de tu madre! ¡Quedate al piso! ¡Quedate quieto! Fanny, por favor, espéreme por aquí. Gracias. Por favor, dígame qué haré sobre usted. ¡Marta! Señora, estamos en guerra. Señores. ¿Quién es Aroldo Conti? Montonero, hijo de puta. Decime a Marta que voy a hacer todo lo posible por dar con el paradero de Aroldo. Señor presidente, gracias por recibirnos hoy aquí. Don Ernesto, qué honor conocer. Llevo todos los nombres, de uno por uno. No sé, hubiera pensado mi padre o mi abuelo de que yo fuera a sentarme en un almuerzo con un presidente de la República. Matilde, estoy en un bar a paso de la Casa Rosada. Está llegando la hora de entrar, Matilde. Esta invitación a distintas personalidades tiene como fin conocernos, explayarnos y hacer conocer a cada argentino que este es un gobierno de diálogo. Pero soy el que menos tiene que hablar hoy y aquí. Quiero escucharlos. Gracias. 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 Gracias.